Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como síndrome solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, vamos a empezar. Tu moneda, tu alma, Dios la ha puesto en la tierra, lo ha convertido en un jardín del Edén para nosotros. ¿Qué te esperan? ¿Tres bendiciones? ¿Una familia, un linaje, riqueza? Tú eres este diez de pentáculos, Mercurio y Virgo aquí presente. ¿Cómo te sientes tú o tu persona? ¿Ha habido bloqueos? ¿O serán tiempos felices, el tres de copas? ¿O sueños amargos? Sepamos cómo se siente y qué va a suceder. ¿Cómo te ve, Virgo? Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué es lo que siente, qué ocurrirá y cómo lo manifestaréis, Virgo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, aquellos que os unáis al canal como miembros Nivel Magia, tenéis una lectura bellísima que ocurrirá para aquellos que la vean. Hay varios factores por los que esta lectura no puede estar aquí, amigos. Es para mayores. La he tenido que restringir. No hay monetización. Es una baraja tan explícita que no se puede mostrar aquí. Es que no tengo modo de ocultar cada imagen. Entonces tendría que retirar prácticamente todas las cartas. Y además por el lenguaje y todo lo que vosotros veréis. Hay también un ritual con un ángel para que alguien vuelva con vosotros. Hacedlo. Amuletos canalizados. Compartiré el de San Gabriel este mes y mucho más en la noche de San Juan. Ahora empezamos, Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me deis luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo. Virgo, piensa bien en esta persona, Virgo. Virgo, búsqueda. Te tiendo mi mano, te busco. Me interesas, me preocupa por ti. Virgo, ¿qué más? La templanza San Miguel. Virgo, ¿qué le depara a Virgo? Virgo, un emperador te está buscando. Virgo, tenemos aquí a los ángeles muchas cartas. Virgo. Virgo, tú. Sabía que iba a salir. Luna de miel, una emperatriz, una pareja. Virgo, vosotros dos os lleváis muy bien. Virgo, tú con tu aspecto maternal, terrenal, siempre dando al mundo, muy generosos, con vuestros amigos y los demás, la emperatriz, Libra Tauro, Venus III, un divino masculino, ya te está lanzando su mano. Ven conmigo, que te voy a llevar a lugares especiales o viajes encantadores. ¿Quién es esta persona que ya está en tu vida, Virgo? Algunos tenéis una relación de pareja o la tendréis y va a ir a más con una luna de miel, casados. Vamos a colocar búsqueda. El emperador y la emperatriz. Luna de miel, contigo. Virgo, ¿quién no se querría ir? En un caballo, precisamente. Este caballero de pentáculos eres tú. Virgo y Leo, sensual, atrevido o atrevida. También sabes conquistar. Eres directo o directa, frontal, Virgo. Y en esta carta, precisamente, tú podrías esperar algunos acontecimientos. Necesitas saber si esta persona viene tan de frente como tú y una victoria. San Miguel, encendé de unas velas para él. En esta noche de San Juan, Virgo, la templanza número 14, que la comunicación, que la paz esté sembrada entre vosotros dos. ¿Quieres que alguien vuelva? Lleva el amuleto de San Miguel, lo tenéis en miembros, o hazte con él canalizado. Habla con San Miguel y verás como esto es un acuerdo entre vosotros. La templanza, vamos a colocar Sagitario número 14, la emperatriz Libra y Tauro. Virgo, tú aquí, con Leo y el emperador Aries. ¿Qué más nos quieren decir? Virgo, San Rafael, San Miguel, Metatrón, San Gabriel, hay muchos ángeles aquí. Virgo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos, Virgo, para ti? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos esta noche? Guías, San Miguel, San Rafael, amigos, amor, te quiero. Y estoy en el agua, un paje de copas, hay una emperatriz, puede ser un nacimiento, o que tengáis hijos, pequeños, o son nietos, Virgo. Mirad cómo está vuestra persona, qué ilusión tengo, con un sol que me está rodeando, serán nubes. Virgo, ¿qué es lo que siente? Virgo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Tenemos aquí, amigos, varias cartas. Virgo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Miguel, San Rafael, iluminadnos para Virgo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Guías, iluminadnos, amigos, pedimos que nos iluminen. Y es un as de bastos, estamos encendiendo esta chispa, esta cerilla entre nosotros, vamos a ser acalorados. Esa mano que te está extendiendo, esta mano de Dios está aquí presente, para que tú inicies una relación y no te quedes en un lugar que pueda ser ni de confort, ni con miedos, amigos, en el paje de copas. Cáncer, Piscis y Escorpio cada vez estoy nadando más por ti. Te he dicho ya lo suficientemente que te quiero, porque sí lo siente, amigos, esta persona y se está autodescubriendo con esos soles que prenden llamas, amigos. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Qué más? Nueve de Pentáculos y eres tú, amigos. ¿Qué he decidido, decidida? Si me lo pienso más, voy a perderte con el nueve de Pentáculos, porque tú, Virgo, tienes mucha armonía, belleza, clase, elegancia. Y hay otros, otras, que también podrían conquistarte. Es tu propia soltería. No todos estáis en pareja por ahora. Virgo, vas a aprovechar tus momentos y ser feliz con tu casa, con los tuyos, tu trabajo, tu pasión. Mira qué guapa o qué guapo te ven otros, amigos. Nueve de Pentáculos. Virgo, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos esta noche, guías? San Rafael, San Miguel, Metatron, iluminadnos para Virgo, ¿qué más siente? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué querría decirte, Virgo? Amigos, el carro. Definitivamente voy a por ti, no voy a perderte. Quiero que nuestra relación avance mucho más. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más, guías? San Miguel, Metatron, ¿qué nos dice tu persona? Hay una batalla campal. Viene muy preparado o preparada, cortando el aire con el caballero de espadas. Géminis y Tauro, signos de transformación con las mariposas. ¿Alguno de vosotros ha visto mariposas últimamente? El carro, número siete, no hay que pensar más. Hay que llegar hasta el trono de una gran reina o rey. Tiene muchas semejanzas con la emperatriz y con la carta de la fuerza. Nueve de Pentáculos, tú, Virgo, ¿te gusta tomar vino? Yo no os animo, amigos. Es que aquí estamos viendo las uvas. Y una mujer que lleva una copa. Esto es felicidad, dicha, abundancia. Podría ser mosto lo que tú bebieses. Mira qué tienes en tu camino. Algunos vivís en una casa de campo. O os habéis criado, habéis ido cuando erais pequeños. Hay hermosos jardines para ti. Alguien se abalanza. No quiere perder la oportunidad. Con el caballero de espadas y ni con el carro. Viene muy deprisa. Virgo, saquemos tres cartas más, caballero de copas. Ya te lo he dicho. Virgo, ¿qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Qué más? Rapidez. Virgo, ¿qué es lo que siente? Y quiere tener algo grande contigo. Una casa, un matrimonio. Virgo, San Rafael, San Miguel. Amigos, eres mi pozo de los deseos. El mago, Virgo, ya eres tú. La alta sacerdotisa. El caballero de pentáculos eres tú. Eres mi estrella y mi luz en mi camino. Y algunos, empezaréis una relación nueva. No todos aquí estáis solteros. Algunos ya separados, divorciados. Otros, os subiréis a este barco con una persona que queréis. La que esté en vuestra mente. O la encontraréis, Virgo. Manifiesta esta lectura. Tú eres el mago. Virgo, Géminis, planeta Mercurio, número uno. Haz tu ritual. Enciende velas para San Miguel. Lo que yo manifiesto en mi cabeza tiene que suceder en la tierra. Gracias por estar en mi vida. Con la carta de la estrella. Me has hecho ser feliz de nuevo. ¿Esta persona o tú habéis sufrido? ¿Dramas en vuestra vida, Virgo? El seis de espadas es una carta dura. Aunque el viaje es sereno. Puede haber otra casa para vosotros. Dependiendo del tiempo, en meses, un año o dos. La alta sacerdotisa. Vuestros rituales con el mago. No solo serán prácticos. Sino manifestarán, Virgo, lo que aquello, lo que quieres más en tu vida. Hablamos de dinero, del trabajo y de las relaciones. Soy un pozo de sueños y de fantasías contigo. Mirad, Virgo, esta cabeza. Siete de copas. Escorpio. Caballero de copas. Acuario y Pisces. Traigo una declaración de amor para ti. Y un paje de copas. Todos ellos están entre las aguas. Pozos de los deseos. Ocho de bastos, Sagitario. Tengo mucha prisa, ya te lo he dicho. Con el caballero de espadas. No trato de cortarte el paso. Vengo con un ejército. Soy un caballero valiente. ¿Es que acaso serás tú también, Virgo, esta persona? Caballero de pentáculos. Virgo y Leo. Pero, apasionado lo eres o apasionada. Piensas antes de actuar. Es verdad, eres lógico o lógica. ¿Qué te había dicho al principio? Tú estás aquí, divisando un horizonte. De nuevo hay campos. Y una preciosa mujer u hombre. En ambas cartas, Virgo. Puede que vuestra persona sea Virgo. Virgo, algunos no estáis escuchando esta lectura porque Virgo es vuestro signo. Virgo, sea quien sea que hay una hermosa pareja, muy parecidos, y veo una casa en los campos. Tú querías saber, con antelación, qué iba a pasar en tu caballero. Cada carta te está empujando, amigos. Virgo, sensacional. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que sea así para vosotros. Gracias y bendiciones. Y dadle las gracias también a todos los ángeles y arcángeles, amigos. Sin ellos yo no haría este trabajo, ni tampoco podríamos tener estas interpretaciones. Son más importantes incluso que estas cartas o cualesquiera. Besos Virgo y feliz semana.